Si estás viendo este video significa que ignoraste mi advertencia Muchos creerán que Yakuza Isshin es un nuevo juego de Yakuza Pero esto está muy alejado de la realidad A no ser que seas un fan de Yakuza Morir La versión original de Yakuza Isshin fue lanzada en el 2014 Como un cross platform para la Playstation 3 y la 4 Así como Yakuza Kenzan, este fue el primer juego de Yakuza para la nueva generación por aquellos tiempos Este es la historia de Saito Hajime Quien antes de ser Saito Hajime era más conocido como Sakamoto Orioma Esto de cambiarse los nombres me suena muy conocido ¿Dónde lo habré visto? Mientras hago memoria Sakamoto Orioma regresa a su tierra natal Tosa Hoy en día más conocida como la prefectura de Kochi No significa que esté cochino pero usted me entiende Los problemas no se demoran en aparecer Sakamoto es arrestado por defender a una señora que por no agachar la cabeza a la élite Casi pero casi le hacen el todomena frente a su hija quien estaba sufriendo de una apendicitis Su padre adoptivo y el gobernador del lugar mejor conocido como Shintaro Kazama Pero aquí le cambiaron el nombre a Yoshida Toyo Su padre adoptivo saca a Orioma de la prisión Y en esta misma noche se reúne junto a su causa y brother de toda la vida Hanpeta Takechi Para tener una charla entre miembros de una secta junta a Yoshida Pero de la nada parece un ninja y le hace el todomeda Orioma es culpado por un crimen que él no cometió Y cuando por fin logra acorralar al ninja este deja incapacitado a Takechi En ese momento Orioma se escapa a la gran ciudad de Kyo En donde conoce a estos personajes secundarios que sí le van a aportar a la trama Como esta que se llama Orio Orio, Orio, Orio La verdad que no hay mucha diferencia No lo sé, tú dime Y también conocemos a la dueña del lugar, Otose Para llevar a cabo su búsqueda del ninja sin ningún tipo de fisura se cambia el nombre a Saito Hajime Ojalá fuera este de acá y usara su gatotsu como en esa serie tan conocida Pero lo más cercano que vas a tener a un gatotsu es esto Ya ha pasado tiempo desde que él llegó y su búsqueda del ninja lo lleva a otro callejón sin salida Pero uno de sus duelos contra un dojo que puede ser que le dé la respuesta Spoiler alert, los alumnos están tan perdidos como huevo en ceviche Y si tú estás tan confundido como yo y te preguntas que tiene que ver el ninja con los dojos Pues... Saito nos explica que el ninja usa una técnica muy particular llamada el TEN NEN LISHIN DU Vete a saber qué significa La cosa es que si dan con la técnica, encuentran al ninja Esta persona de perfil muy conocida por los fans de Yakuza Escucha la conversación de Saito con el cuervo El cuervo vendría a ser esa persona que te vende Datas suculentes Mientras Saito se encontraba enfriando la cabeza se topa con este sujeto que la reconoce Y comienza a gritar su verdadero nombre a los mil vientos El sujeto que no para de gritar se da cuenta de los Shinsengumi y la pica con todo Saito también la pica con todo y logra escapar de los Shinsengumi En realidad estaban persiguiendo al otro sujeto No le costaba quedarse quieto y dejar que persigna a la otra persona Y del otro sujeto no se preocupen, le hacen el entodómeda fuera de cámaras De la nada desaparece el sujeto que vieron de perfil hace unos momentos Que es nada más y nada menos que Akiyama Shun Pero aquí se llama Niibori Matsusuke Spoiler alert, ese no es su verdadero nombre Él le cuenta que ese tal cuervo es un don nadie Y que en vez de perder su tiempo le pregunté a este llamado Ofuro no Sai A One Tatukochi En realidad es Sai no Ofuroya Quien es nada más y nada menos este personajito que te vende Datas suculentes En todos los juegos de Yakuza Este le dice a Hajime que el Tene Nishinryu es una técnica que usan los Shinsengumi Y de la nada son interrumpidos por el dragón de Kansai Eso me prende Pero aquí no se llama Woda Ryuji Ni es mitad ponha ni mitad coreano Aquí es más ni menos que Saigo Kichinosuke Y no se preocupen, él no tiene otro nombre Ambos tienen una pelea muy calentada Y para que se las cuento si mejor se las puedo jugar Después de eso se van a tomar unas copitas como Pinky Friends Y este le dice a Saito que busca a Kondo Isami El líder de los Shinsengumi Me chupa huevo Esa misma noche es sorprendido por Akira Nishikiyama Quien aquí es conocido como Hitokiri Batousai Nah, el aroma sigue siendo Hitokiri Pero aquí es Hitokiri Izo Este cree que tiene oportunidad contra Saito En un 2x3 Saito lo vence Y este le dice que alguien muy cercano lo está esperando para tener una charla Ese que quiere chalar a escondidas es su causa de toda la vida Takechi Quien se ve un poco matado pero al final por arte de magia se arregla Pero antes de poliarte el final Takechi le dice a Saito que se regrese con él y que se olvide de su tonta búsqueda Saito le dice que se joda y lo chotea a Takechi Sin más calar a la mañana siguiente le dice a la dueña del hospedaje Que se va a unir a los Shinsengumi Y ella en vez de dejarlo en paz Sabiendo que él paga su estadía lo comienza a sermonear Esta vieja es más pesada que mi vieja Pero aún así creo que es buena persona No la conozco pero en mi sexto sentido dice que confía en ella ¡Eso es un huevo! Saito se presenta en el examen de ingreso que consiste en enfrentarse en un duelo a muerte con uno de los capitanes En esta ocasión tiene que pelear contra Taiga Pero aquí no se llama Taiga sino Nagakura Shinpachi Cada vez que escucho Shinpachi pienso en este de aquí Ambos se enfrentan y Shinpachi le da una probadita de su tenere Shinryu a Saito Saito pasa el examen y regresa hacia la rosa de Guadalupe no la hacen el todómeda Una vez acabado el examen aparece otro capitán Quien es nada más ni nada menos que Majima Pero aquí es Okita Soji Este le da una probadita de los crueles que pueden ser los Shinsengumi Pero Saito le voltea la torta y su duelo de que pudo ser un duelo a muerte acaba en un empate Ya que Saito le dio pelea a dos capitanes Este se encuentra con este que debe ser el malo de Yakuza 3 Pero aquí es Hijikata Toshizo O el segundo al mando de los Shinsengumi Y cuando pienso en Hijikata pienso en este No me pregunte por qué Este lo pone a prueba a Saito y lo enfrenta con este que está vestido de blanco Y cuando lo derrota Hijikata le hace el todómeda Hijikata le dice que ese era un traidor de los Shinsengumi Que era el antiguo capitán del tercer escuadrón Y ya que lo derrotó ahora es el nuevo capitán La mañana siguiente Saito conoce a todos los capitanes Y si ya prueban los otros juegos de Yakuza ya saben quienes son Como este que también es malo en el Yakuza 3 y 4 O este de aquí que está basado en Kobayashi O este otro que también aparece en otro juego como el malo Ustedes entienden Pero lo único que no se presentó fue el líder de los Shinsengumi ¿En qué personaje de la saga de Yakuza estará basado su personaje? En breve se los spoileo Algo que captó mi atención es el Haori Esa cosa que se ponen los capitanes Es el de Okita que a pesar de que ya pasó un día Es el único que sigue manchado con sangre ¿Acaso nadie se queja del olor de esa cosa? Yo no pasaría ni un minuto en esa reunión Yo la pico con todo La reunión se calienta un poco Porque al parecer nadie quiere hacerle guiado al nuevo capitán Y más aún cuando esta apenas entra ya es capitán Todo Heisuke O el capitán del octavo escuadrón Es quien se ofrece a guiarlo por todas las instalaciones Y también es quien acompaña a Saito en su primera misión Que consiste en hacerle el todomed a ese traidor de los Shinsengumi De regreso a su hospedaje Saito conoce a Haruka Quien en vez de aportar a la trama No va a ser nada más ni nada menos que un minijuego Para ponerlos en contexto Sus padres pasaron a mejor vida Y para que ella no la eche de la casa Porque todavía tiene que regresar a la hipoteca Saito se ofrece a terminar de pagar a cambio de que ella le deje usar su casa ¿Para qué haría eso si no tiene nada que ver con la historia? Supongo que un juego de Yakuza no puede ser un juego de Yakuza sin Haruka A pesar de que no me aporte nada en esa historia ¿Tiene ese sentido? Pero es gracias a Haruka que al menos tenemos el minijuego de Cooking Mama O este que no tiene que ver con Haruka pero también es un minijuego Y solo porque es chero lo pongo en esta parte del video O tenemos este que se parece a un strip poker Y a pesar de ser un minijuego no se pueden quedar calatos No se distraigan porque de la nada Saito es imitado por un extraño sujeto Que es el lo pericotero de Makoto Date Pero aquí es nada más y nada menos que Nakaoka Shin Taro Y este le dice a Saito que él estuvo en la noche que mataron a Toyo Y por si las dudas él sabe que Saito es Ryoma Toda esta charla es para que ambos unan fuerzas para encontrar al ninja De la nada son interrumpidos por los samurais de Tosa quienes perseguían a Nakaoka Felizmente Saito venía equipado con habilidades de baile improvisado Y ambos logran salir con vida De regreso en el cuartel de los Shin Senumin le cuentan que han encontrado a Izo Saito se junta con el noven Genza Duro Quien se lo pericotearon de Kashibagi Osaml Y también se unen estos capitanes que dentro de poco van a quedar más helados que un marciano ¿Ve? Se los dije Ahora que Saito ya no tiene más obstáculos Derrota a Izo sin ningún tipo de problemas Todo acaba bien para Izo porque en vez de que le hagan el todómedo a este es arrestado Y sin darme cuenta todo eso fue el primer día de trabajo de Saito Y sabiendo que esto es Japón estoy más que seguro que las horas extras no se las han pagado Y si no me creen busque que es Karoshi Al siguiente día Saito conoce a este de la cicatriz Quien se hace llamar Yamazaki Susumu Quien se encarga de despidar a la competencia En pocas palabras es el más chismoso del grupo En la reunión de la mañana les cuentan a todos los miembros restantes Que al caer la noche tienen que acabar con el grupo opositor de Shogunato A lo mejor conocido como los Choshu Kinoto Y lo voy a llamar la oposición Porque no hay forma que pronuncie eso sin equivocarme Mucho antes del ataque Saito se encuentra con este que se lo pericotearon en Yakuza 5 Pero aquí se le conoce como Matsubara Chuji Saito se da cuenta de que Matsubara tiene una conversación no muy privada con el cuervo Y este reconocer a Saito se intenta alargar Pero Matsubara le hace el todómeda Y le confiesa a Saito que él no va a revelar nada de lo que habló siempre cuando le olvide todo lo que vio Eso me suena una amenaza Ignorando lo que pasó en el día comienza el asalto a la oposición Y al parecer los compañeros de Saito están teniendo el duelo de su vida Cuando nos encontramos con el líder de la oposición nos damos con la sorpresa De que este es nada más ni nada menos que Nibori Matsusuke Pero su verdadero nombre es Katsura Kogoro Y cuando me dicen Katsura yo pienso en este Este le pide a Saito que lo deje vivir Y ya que Saito solo está de pasadita en los Shinsengumis Este finge tener una pelea no muy convenzadora contra Katsura Y a pesar de todo el esfuerzo Shinpachi no se deja engañar Saito deja que Katsura escape Y Hijikata reúne a todos los miembros para decirles que alguien ha filtrado información a la oposición Mientras se van tirando el dedo entre ellos Todo le tira el dedo a Matsubara porque a estas alturas todo el mundo sabe que él viene de la región de Choshu Y que él compraba información del cuervo Matsubara no se lo toma para nada bien Y ya que él sabe la verdadera razón por la cual Saito entró a los Shinsengumi Este comienza con revelar todo y justo antes de eso es apuñalado por Inoue Fatality Todo parece que acabó bien para Saito Pero este recibe una advertencia de Hijikate de Shinpachi Y Saito calladito acepta Ya no hay nada más que hablar y de la nada cortamos con Kichinosuke hablando con un tal Sakamoto Ryoma Esto me recuerda a alguien que le suplantaron la identidad y que fue acusado por muchas cosas que no cometió En fin, llega el momento que muchos estábamos esperando Y si son como yo que le gustan los spoilers Entonces no me voy a arrepentir de arruinarles el momento ¿Quién podría ser el líder de una agrupación tan violenta que trabaja para el Shogunato? Ese es un rol que solo le correspondería al viejo más verde de todo el grupo Y estoy hablando ni más ni menos de este que al parecer está basado en este actor de doblaje Ponha e Ichido Funakoshi Pero aquí se llama Kondo Isami Este sabe que Saito es el verdadero Sakamoto Ryoma Y Saito se enfrenta a duelo para comprobar si él es el ninja que le hizo el todomen a su padre adoptivo El duelo acaba con Saito decepcionado Y le dice a Kondo que él no es el ninja y que el ninja era más fuerte que él Kondo deja que este se marche así nomás y le dice que va a guardar su secreto Mientras Saito deja el lugar muchas cosas muy sospechosas pasando como Inoue saliendo de la nada Y Okita que observa a Saito desde la retaguardia Es un nuevo día en los cuarteles de los Shinsengumi Y Okita le propone a Saito que hay que acabar con un tal Sengoku Que no hace cosas muy turbias pero no representa una amenaza para los Shinsengumi Eso no importa porque en un abrir y cerrar de ojos le hacen el todomeda Okita nos revela que todo eso fue puro teatro para pelear contra Saito Y Okita le revela a Saito que él sabe de su verdadera identidad Y de paso le revela que él es el ninja pero solo hay una forma de comprobarlo Saito queda decepcionado porque Okita no es el ninja Pero en vez de que todo acabe muy mal todo acaba con ellos convirtiéndose en Pinky Friends De regreso al cual De regreso al cual De regreso al cuartel Oreo aparece con una carta para Saito Y en este se entera de que su causa de toda la vida Takechi acaba de irse con Kamisama Esto lo deprime a Saito mientras vemos que este se hunde en la bebida En toda su travesía por las cantinas de Kyo Es invitado por esta flaca quien en realidad trabaja para Katsura Saito no quiere saber nada de él y prefería tomar a otro lado Mientras que de la nada Katsura y él chinean a unos maleantes Que le están haciendo bullying a un perrito Chinear no significa que hay un chino En pocas palabras decimos eso cuando vamos a mirar algo en Perú ¿En qué estaba? Ah si Justo cuando la piedra está a punto de darle al cachorro Aparece Kichinosuke Salvando el día en una de las referencias al primer juego Kichinosuke reconoce a Katsura y Saito Al parecer Saito está tan borraichou Y en vez de que sea uno contra todos Saito se trompea contra Katsura y Kichinosuke Felizmente cuento con el movimiento más roto de todo el juego La trompeada no basta para bajarle la borrachera a Saito Y junto a sus nuevos amigos de botella se van a tomar un poco más de la cuenta Y ya que Saito está tan borraichou Katsura le revela a Kichinosuke que este es el verdadero Sakamoto Ryoma Y después de tremenda revelación Ayeka a toda la cosa de Namaskichina Un nuevo día llega y al parecer hay algo de calentura entre Saito y Oryo Pero Saito es un poco lento y no espera nada de chocolatito en este juego Porque la cosa acaba allí Pero de la nada vemos que el espía de los Shinsengumi anda compartiendo información con Oryo Cuando Saito llega a los cuarteles se interage que a Inoue le hicieron el todomeda Y Okita comienza a comportarse en algo muy raro El primer escuadrón guía a Saito hacia un enfrentamiento con Okita Él le revela a Saito que Inoue era en realidad el ninja que estaba buscando Y que por eso Saito le hizo el todomeda Pero Saito está tan perdido como Bodo en Ceviche Ambos se trompea porque Okita quiere acabar con Saito a pesar de que no tiene pruebas Y todo pudo haber acabado tan mal Pero de la nada aparece Kondo y lo llama Okita por otro nombre Justo cuando aparece Kondo le cuentan a Saito que Okita, Inoue y Shinpachi en realidad están con Kamisama Y tú te preguntarás cómo es eso posible si ellos han estado en nuestros narices todo este tiempo Resulta que lo que Okita dijo es verdad El ninja era nada más ni nada menos que Inoue Pero su verdadero nombre era Serizawa Kamo Mejor conocido como la sombra de Kondo O el que compartía el liderazgo junto a Kondo cuando los Shinsengumi eran los Miboroshigumi Justo cuando Serizawa regresa de su misión es atacado por Okita, Inoue y Shinpachi Porque ellos estaban celosos del trato que recibían Serizawa y sus discípulos A pesar de estar en desventaja Serizawa se baja a dos de ellos Y justo cuando le van a hacer el todomeda a Serizawa Hirama Yusuke y Hirayama Goro despierta y ambos le hacen el todomeda a Okita Yo sigo pensando si fuera Okita no era más fácil esperar que todos se durmieran y hacerles el todomeda Aparece Kondo y Hijikata informarles que esto no puede salir a la luz porque si no el Shogunato los puede expulsar Ya que Okita y en compañía en a Samuráis de Renombre o algo así Para ser Samuráis de Renombre planifican hasta las huevas Entonces desde ese momento Goro se convierte en Okita Hirama en Shinpachi y Serizawa en Inoue A todo esto hay que agregarle que el Miboroshigumi se convierte en el Shinsengumi Y el Mito Tengu-ryu se convierte en el Tengenri-shin-ryu ¿Hasta este punto todo claro? Chévere Kondo de paso le revela a Saito que Serizawa le hizo el todomeda a su padre adoptivo a petición de un Sakamoto Ryoma Y de paso Kondo le revela que el impostor se encuentra en el hospedaje de Saito Saito y Okita llegan por la puerta trasera y le piden a Oro que la pique con todo Y esta en vez de picarla le grita al impostor que la pique con todo Saito y Goro se enfrentan al enmascarado que supuestamente es el impostor Y en un descuido del enmascarado se nos revela que es ni más ni menos que Takechi No tengo pruebas pero tampoco dudas Aguanta tu coche elmo Esa cicatriz es la misma que tenía Takechi en la espalda Así que dudas no tengo y al menos tengo la prueba Nos faltaban las malas noticias Y llega el Mimawari-gumi Quienes son contemporáneos al Shinsengumi pero ellos solo protejan el palacio Spoiler alert No hacen nada En esa misma noche Saito le pide explicaciones a Oro Y de la nada aparece Oto se pidiendo a Oro que le cuente su historia a Saito Oro le cuenta que su familia tenía problemas de dinero Y que la persona que le pidió que siguiera los pasos a Saito fue el Sakamoto impostor Y es gracias a su donación que Oro le regresó el favor cuando los Shinsengumi intentaron hacer el todormeda Saito les revela que él es el verdadero Sakamoto Orihoma Ellas no se lo creen Pero este les explica que hay un impostor Y que ese impostor está que hace tratos con los ingleses para comprar armas Y para remate les cuenta que Takechi puede ser ese impostor Se los dije Oro y Oto se juegan un papel muy importante Tan importante que Haruka ni es mencionada en la historia Saito se vuelve a reunir con Kondo y juntos llega a un plan para detener al Shogunato Esto implica que Saito y Okita vayan a pegarle una visita a Shogun Le destruyan la propiedad Y encima le dan una paliza para que entienda que su país puede que colapse Si él no le entraba el poder al emperador Spoiler alert, todo le sale bien Y casi se me olvidó Esto debería hacer de que el impostor salga de su escondite O si no Kondo va a quemar toda la ciudad De regreso a la ciudad todo está en llamas por culpa de Ito Saito detiene a Haruka Sanosuke quien se lo pericotera en el Yakuza 5 Todo esto es claro ejemplo de que si más grande eres pero es la caída Por si acaso la da de la torre A Kondo le hacen el todomina y después de una última despedida Izo y Saito tienen su último encuentro Izo se queda más tieso con el lado marciano Y en su lecho de morison le pide a Saito que rescate a Takechi De regreso del cuartel de los Shinsengumi Los miembros que quedan tienen su no muy tensa reunión A Saito lo nombran el nuevo líder Y es gracias a esto que Ito confiesa que él es el traidor de los Shinsengumi Para esto Todo y Takeda se van junto a Ito para formar su nuevo grupo La mayoría de sus miembros han abandonado el bote Pero de la nada a Oriodoto se le planifican una enmoscada para atarpar al impostor de Sakamoto Ryoma Y si tú te preguntas que hace todo aquí Resulta que él ahora es el espía de los Shinsengumi ¿Y qué pasó con el el ojo? Bueno, a ese le hicieron el todomina fuera de cámara En plan consiste en invitar a Kichinosuke y a Katsura a una reunión junto al Sakamoto Ryoma impostor Por eso Nakaoka se ofrece a conversar a Kichinosuke Y todo tiene que conversar a Katsura sin que Ito se dé cuenta de su traición Todo era un plan fríamente calculado y supuestamente nada podía salir mal hasta que todo sale mal Todo aparece de la nada y Saito va al encuentro con su verdugo Ese resulta ser Takeda Y es aquí que él le confiesa que él fue quien le hizo el todome a Inoue Saito se la tiene jurada a Takeda ya que esta es una pelea de tolas Yo también saqué la mía Y es gracias al poder del plagio que Saito también puede usar ese truco de Red Red Redemption No hay más tiempo que perder porque ahora le toca lidiar con el Sakamoto impostor Pero cuando los Shinsengumi llegan encuentran a un Nakaoka herido Katsura y Kichinosuke se escaparon y por fin delante de nosotros aparece Takechi con este hermoso plano Él se logra escapar gracias a sus nuevos aliados Los cuatro capitanes deciden ir a la tierra natal de Saito Pero todo está tan fuera de lugar y eso se debe a que Takechi es parte de un plan para vender Japón a los ingleses Saito y los muchachos se comienzan a enfrentar a Sasaki Al parecer esta no los va a dejar ir tan fácilmente y Shinpachi se queda para detenerlos Con Sasaki fuera de tu camino ahora le toca el turno a Ito Quien en mi opinión tiene una de las peleas más interesantes de todo el juego Y es la pelea que me recuerda a los baños termales Lo único que le faltó a este fue su momento de rechura Espero que la presión no se les haya subido porque Hijikata se queda para detener a Ito Okita y Saito son los únicos que se quedan y juntos se enfrentan a Thomas Glover Quien se lo pericotaron de Yakuza 3 Nada de eso me importa porque Saito y Okita le demuestran que jamás debes traer armas de fuego a una pelea de katanas Los esfuerzos de Okita y Saito son en vano porque siguen llegando a más hombres Y para no perder más tiempo Okita es el último en sacrificarse Ahora si regresamos al comienzo y hay que darnos cuenta que la mancha y de sangre sigue ahí Un misterio sin resolver de ese juego es por qué no han limpiado esa habitación después de tanto tiempo Basta de charlas Los dos hermanos que no tienen ningún tipo de parecido y separados por diferentes formas de pensar se trompean Saito derrota a Takechi y en vez de hacerle el Todomenal lo deja vivir y cuando todo iba a acabar bien aparece el verdadero antagonista de esa historia Quien nada más y nada menos que Yodoya Mauchi quien se lo pericotaron de Yakuza 1 Este nos revela que Takechi era uno de sus pedones en el plan de vender Japón a Inglaterra El ya se esperaba que Takechi lo podía traicionar en cualquier momento Pero no esperaban que toda la transferencia del poder se la den al emperador Esto lo enfada más a Saito y es gracias a que Yamaguchi es incapaz de disparar un punto vital que este pierde De la nada aparecen los otros capitales y el juego acaba con Sakamoto Ryoma siendo inmortalizado en la historia de Japón Ahora toca responderle a la pregunta más importante de todo el juego ¿Es necesario el japonés? Sí y no Lo que quiero decir es que el siguiente año sale Yakuza Isshin para el occidente y no es necesario el japonés Pero tras ver el gameplay comparto la opinión de este youtuber Y creo que mucha gente puede ser tentada a jugar la versión original que solo se encuentra en japonés Espero que me equivoque si quieren una probadita del hermano mayor de Yakuza Isshin Que todavía no sale de Japón Les dejo las aventuras de Miyamoto Musashi por aquí